Secretos de los Famosos Yalix Aparicio reconoce que esto de la fama son subidas y bajadas. A un año después de la vorágine que le trajo su protagónico y la nominación al Oscar por el laureado filme Roma, la famosa mexicana Yalix Aparicio utiliza los reflectores para alzar la voz a favor de las comunidades indígenas y las mujeres. La actriz mexicana Yalix Aparicio, protagonista de la película Roma, busca dar visibilidad a los pueblos indígenas para que no se normalice la discriminación a ese sector. En su calidad de embajadora de la buena voluntad para los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es UNESCO, la nominada al Oscar aseguró que le interesa trabajar en temas de educación indígena. Destacó la importancia de promover el uso de las lenguas originarias en los medios y que existan textos en esos idiomas. He tratado de darle visibilidad a las comunidades indígenas porque soy indígena, sé lo que sucede y cómo tendemos a normalizarlo y a decir, bueno, es parte de lo que nos toca vivir, pero ahora me doy cuenta que no es así, comentó la famosa actriz. UNESCO México, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el objetivo de la reunión con Yalix Aparicio fue abordar los proyectos en los que su colaboración podría impulsar a difundirlos. Alejada por ahora de los sets de filmación, la joven de origen mixteco, una comunidad asentada en el sureño estado de Oaxaca, dedicará este año a su labor como embajadora de buena voluntad de la UNESCO por los pueblos indígenas y a las conferencias que imparte por el mundo. Dentro de este rol, Yalix Aparicio, la primera indígena, nominada como mejor actriz por la Academia de Hollywood y maestra de profesión, regresará a un salón de clases invitada por la Universidad de Harvard, donde ofrecerá una charla en la Conferencia de México 2020. Sé que todo esto, la fama, son subidas y bajadas, entonces el hecho de estar ahora a este nivel, darle la visibilidad a las comunidades indígenas, motivar a más personas con cosas que en un principio me habían planteado, ha sido gratificante, dijo Yalix Aparicio a la AFP durante una entrevista en la Ciudad de México. Su participación en la película dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, ganadora de tres Oscars, la convirtió en una inspiración para muchos mexicanos que son frecuentemente discriminados por sus rasgos y orígenes indígenas en una sociedad reacia a reconocer su racismo. ¿A ti qué te ha parecido como conferencista Yalix Aparicio? ¿La has escuchado en alguna ocasión? Si es así, déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.